Una mañana cualquiera en el bar Pastrana de Vallecas. Con los protagonistas de lujo que tenemos en el día de hoy. Pero que parece que virtualmente la salvación la tiene ya hecha el Rayo Vallecano. Veremos a ver si contra el Zaragoza matemáticamente se puede sentenciar. Pero de todo eso y muchas cosas hablaremos. Invitaros a la gente a comentar. A estar con nosotros en directo. Ya sea a través del Facebook Live. Dejáis vuestro comentario. Vuestras preguntas a los protagonistas de lujo que tenemos en el día de hoy. Al igual que por Twitter. En arroba Unión Rayo. Podéis dejar también vuestros comentarios, preguntas. Y al final analizar conjuntamente lo que es la actualidad del Rayo Vallecano. Así que sin más demora voy a presentar a los protagonistas en el día de hoy. A mi derecha compañero de Rayo Total. Carlos Saez. Muy buenas Carlos. Muy buenas tardes. Y antes de nada quiero dar las gracias a Unión Rayo por invitarme. Nada. Las gracias a nosotros que estés aquí. Un placer. Y bueno para hablar del Rayo Vallecano. Que lo comentábamos ahora también fuera. Era de una buena época al menos después de lo visto anteriormente para venir a hablar un poquito del Rayo. Sí, yo creo que ya era hora. Ya el Rayismo por fin respira tras todo lo que hemos tragado. Y nada. Estoy contento de esa victoria ante el Nasti que nos da mucho respiro. Bueno pues ahora hablaremos de todo ello. Y a la derecha de Carlos nada más y nada menos el que fue capitán del Rayo Vallecano. Es jugador durante muchísimos años y jugador con más partidos con la camiseta y con la franja. Bueno, un auténtico honor que esté con nosotros don Diego Jesús. Jesús Diego, ¿no? Perdón. Jesús Diego Cota. Cota, muy buenas. Buenas tardes. Un placer que estés en el día de hoy. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, y como decimos, hablar del Rayo Vallecano que ha sido una temporada con Mursa. Pero bueno, parece por fin que el Rayismo no va a sufrir. Que quizá era el objetivo dado como había sido un poquito la temporada, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una temporada en la que al principio, y me imagino que se planificó en el club, que era el objetivo del ascenso, pues prácticamente desde el principio nunca ha sido así. Nunca hemos estado a la altura. Se le ha perdido el respeto al Rayo, cuando el Rayo en realidad en segunda división siempre ha sido un equipo a batir. Y en todos los campos donde íbamos, pues cualquiera nos ganaba. Y nada más. Yo creo que, bueno, ahora con Michel, pues bueno, pues se ha conseguido tener un poquito más de tranquilidad, que yo creo que era lo que le faltaba al vestuario. Sobre todo tranquilidad y un poquito más de unión y recuperar gente, pues gente veterana que estaban apartados. Yo últimamente, bueno, yo voy a ver todos los partidos aquí en casa y fuera la verdad que no puedo ir. Pero en casa suelo ir bastante, aunque este año me he perdido algunos partidos. Y, bueno, pues he visto al equipo, la verdad, bastante, bastante flojo. En lo que se refiere a un Rayo Vallecano que tiene que, en su propio campo, pues prácticamente poner las cosas difíciles a todos los equipos. Y es el que tiene que dar el dos de pecho. Y no se veía así. Se veía un equipo titubeante, un equipo, bueno, pues que no sabía exactamente lo que quería. Y cuando juegas así a ver qué pasa, pues bueno, pues la verdad que nos metimos poco a poco en una dinámica muy negativa. Y de la cual no sabía, pero vamos, desde Sandoval a Barajas, pues todos hemos visto el descenso prácticamente que estábamos ahí. Y se han vuelto a cometer errores, errores que me han venido a la cabeza. Del pasado, ¿no? Del pasado, que me han venido a la cabeza, del 2003, 2004. Pues se veía otra vez los temores, ¿no? Porque no sé qué pasa, pero cuando estamos en nuestro mejor momento, pues resulta que... No se sabe gestionar. Esa es la palabra adecuada, no se sabe gestionar. Muere del éxito. No se hacen las cosas bien. Sí, sí, es algo muy similar, ¿no? Como que hemos conseguido tantas cosas y ahora ya, pues bueno, de repente nos volvemos todos locos y dejamos de contar con gente que de verdad estaban haciendo las cosas bien en el club. Y entonces, pues bueno, pues pasa lo que ya ha pasado. Bueno, lo importante es que Mitchell parece que por lo menos ha sabido parar ese descenso, ¿no? Para abajo con el que iba el Rayo Vallecano. Ahora analizaremos un poquito más en profundidad la temporada, también ese último partido ante el Nástic. Pero bueno, primero voy a presentar a nuestro compañero en frente mío, Alejandro Castellón. Muy buenas, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, un placer en el día de hoy tener a tu izquierda, por ejemplo, seguro que durante años que has ido al Rayo. Igual que Carlos, tener a Cota en esta mesa y hablar del Rayo, pues qué mejor placer, ¿no? Hombre, es un lujo. Yo cuando iba al estadio veía a Cota correr la banda para arriba, para abajo una vez y otra vez. Y tener que amelar, la verdad es que es un honor y es un privilegio, sí. Y bueno, lo dicho, ¿no? Hablar un poquito del Rayo, de esa victoria, bueno, virtualmente salvado, ¿no? Es como titulamos así la crónica. Yo creo que sí. Lo hablamos antes de empezar que, a ver, muy más se tiene que dar la cosa con tantos equipos por debajo del Rayo, a seis puntos del descenso cuando quedan nueve en juego, yo creo que va a ser una catástrofe muy, muy, muy grande para que no se salve la categoría independientemente de lo que pase ante el Zaragoza, ¿no? O sea, hay tantos equipos ahí luchando por eludir ese puesto de descenso que, vamos, yo creo que tiene que pasar algo muy grave, no ganar nada y que los de abajo ganen todo. Hay tantos equipos ahí que, vamos, no es matemáticamente, ¿verdad, Cota? Pero casi, casi, ¿no? Bueno. Casi, casi, casi. Yo, si me permites, dentro de la gravedad estamos estables. Sobre todo teniendo en cuenta cómo estamos, Andrés, que es lo que decías antes. Es que yo he visto unos paralelismos al año este 2004, esta temporada muy, muy grande. Yo ya estaba escuchando de todo, inclusive ahora que se van ganando partidos, la gente dice seguro que ya casi nos metemos en el, digo. Sí, 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 no, play-offs, sobre todo. Ya estaba la gente haciendo sus ideas, sus, pues como todo, ¿no? Tiene ilusión la gente de ver al Rayo donde se merece estar, que es en primera división y ya te digo que la gente, en cuanto ve un poquito de buenos resultados, se va animando y te van diciendo, te escuchas comentar y dices, pero bueno, demasiado hemos hecho que yo cuando veo la situación en la que estamos ahora mismo, pues es... Yo lo que creo es que a lo mejor nosotros... La tranquilidad que tenemos ahora mismo... Claro, no somos conscientes de cómo estábamos a veces, ¿no? No. Porque viendo que cuando Mitchell llegó aquí, que ya vamos a estar cuatro puntos por debajo de la salvación y ahora que sacas cabeza, que estás seis puntos por encima, hombre, hay que ser honestos y se realizas y decir, oye, ¿dónde estábamos y dónde estamos ahora? Es verdad que sería muy bonito. Si te hubieran dado seis partidos más, lo mismo sí que dices tú, hombre, con Mitchell seis partidos más, ¿verdad? Lo mismo sí que... Vamos a poner los pies en el suelo, ¿verdad? Por la dinámica que se lleva ahora. Claro, por la dinámica. Además el fútbol, sabes tú que son dinámicas, es algo psicológico, pillas una... Mira, el Elche, por ejemplo, es todo lo contrario. El Elche es un equipo que está cuesta abajo y se va... Está ahí, está ahí. No sé si tú, Carlos, alguna vez creíste en lo de los play-offs o nunca... Eso complicado. No, mucha gente, mucha gente, es verdad que hablaba sobre los play-offs, pero yo solo pensaba que estaban diciendo locuras porque, más bien, no teníamos conciencia de lo que es la segunda división porque estos últimos cinco años en primera división nos han hecho ver que el descenso se ve claramente qué equipos no están preparados para seguir en primera división, pero en segunda los equipos están muy igualados y estamos viendo como el Elche empezó bien y ahora está cayendo. También hemos visto a Luka en Murcia que empezó muy mal y se está recuperando. Muy larga, ¿no? La segunda, da mucho tiempo a cambiar, a volver un poco a rectificar, ¿no? Mira el rayo que ha tenido esta oportunidad de tres entrenadores para volverle a darle la vuelta y mira, ahora mismo está la misma situación en los play-offs que el descenso, ¿no? En ese término un poquito medio y dices, joder, después de la temporada que ha hecho el rayo, mira, puede incluso acabar, lógicamente no en puestos de play-off, pero a lo mejor rozando, ¿no? Si se consiguen los nueve puntos que se logran. No, pero por eso es que es muy larga la segunda división. Esta segunda división de 22 equipos es tan larga que te da tiempo a caer, a bajar, a subir y si le hubieran dado un mes más a Michel, vamos, yo que no mete arriba, ¿eh? No sé. No mete arriba. Es un poco complicado. Bueno, en cuanto al partido del Nasti, ¿qué es lo que más nos gustó de ese partido? No sé si los tres puntos. Alejandro empieza un poquito contigo. Sí, no, sí. Sí, que se ganó, básicamente. O sea, piensa que, sobre todo después de la derrota del Corcón, tienes un poquito de dudas de si el equipo iba a ser capaz de reaccionar otra vez. Jugas en casa. En casa es verdad que Michel lo está haciendo bien, lo está abordando, está sacando buenos resultados y yo creo que era muy importante para no dejar que el Nastic te pillase, porque si el Nastic gana ese partido y tú no lo ganas, ya sí que te metes en un pifostio de, vamos, de mucho cuidado. Te la vas a jugar a Zaragoza cuando estás ya ahí abajo en el descenso prácticamente. Era muy importante ganar. Todos los partidos son clave, todos los tres puntos son importantísimos, etcétera, etcétera, pero es verdad que el partido del Nastic era no de decir vida y muerte porque dan otros tres partidos, pero hombre, ganarlo para vivir esos tres partidos que quedan con tranquilidad era fundamental. No sé, Cotal, ¿cómo lo viviste un poco, sobre todo 0-0, la primera mitad, luego llegas a la parada de Gazaniga? Partido con mucho miedo por parte de los dos equipos. Creo que la parada que hizo Gazaniga en una parada a la escuadra, imagínate que si hubiera entrado a Zaragoza no hubiera cambiado muchas cosas, pero bueno, lo más importante para mí son los tres puntos, la tranquilidad que te da ahora el ir a Zaragoza y sobre todo, pues bueno, yo destacaría un poco, pues bueno, pues la actitud y sobre todo gente que tenía que estar ahí, que están empezando a dar el callo un poco, ¿no? Que era lo que tenían que hacer, ¿no? Los veteranos que... Hemos visto un cambio, ¿no? Hay, por ejemplo, Tarasorras, por ejemplo, ahora mismo no tiene nada que ver con el de hacer una vuelta, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que toda la confianza te la da a los entrenadores. No, también influida por el estilo de juego, ¿no? Por todo, si tienes un entrenador que no te da la confianza, no te deja trabajar con tu estilo de juego como tú juegas, te cohibe, te coarta, te transmite miedo, es que no... No sé, porque yo no estoy en el vestuario, en mi opinión no puede ser real, pero... Sí, pero lo que te imaginas... Lo que yo me imagino y lo que yo veía desde fuera de... Desde fuera del campo es que había muchos temas extradeportivos que no tienen que ocurrir para que un equipo vaya bien y... Y luego, bueno, pues hay jugadores, pues que, no sé, los entrenadores, su manera de pensar, pero hay jugadores que no se les puede apartar a un jugador de repente del equipo de la noche a la mañana y quitártelo del medio, a jugadores importantes, sí que les puedes dar un correctivo y hablar con ellos, pero mi planteamiento es que, por ejemplo, con el alemán, que físicamente ha mejorado, pero le falta todavía mucho porque nunca ha estado al 100%, porque tampoco ha tenido los partidos ahora que está, se le ve que está, no sé, con el tiempo está un poquito tal, pero son jugadores que se necesitan, son jugadores que para la segunda división son muy importantes, Trasorra, tal, Fecastro, todos estos jugadores son los que tienen que tirar del carro, que son los verdaderos veteranos, junto con chavales jóvenes que hay ahí, que tienen muchísima proyección y muchas ganas de trabajar, a mí me encanta el chaval este, el fan de Entran, por ejemplo, que es un chaval que la pide, que la quiere, que para ser tan joven tiene mucha personalidad dentro del campo, luego tienes al chiquito este que juega, que es delantero, que juega el lateral, el Alex Moreno, que tiene también muchas ganas, le veo con mucha soltura, pues esa fusión de veteranos con jóvenes, eso es lo que hacía falta, pero bueno, no sé Baraja en qué estaba pensando cuando, es que no sé por qué, para mí lo más importante de un equipo es conseguir el objetivo, y su objetivo se estaba alejando mucho de lo que era el objetivo principal. Sobre todo cuando viene Michel y con los mismos futbolistas, fíjate qué resultado está dando, con lo cual evidentemente el problema no era del futbolista en sí, porque los mismos futbolistas se están haciendo en una temporada tremenda, ¿no? Los futbolistas tenemos muchos altibajos y muchas veces, aunque no te lo creas, son más importantes muchas veces los que no juegan que los que juegan, hay que hablar con todo el mundo, no lo sé, ya te digo que no lo sé, pero en general, en un vestuario se necesita hablar con los jugadores y hay jugadores que luego a la hora de la verdad son los que tienen que tirar del carro y que no cuentas con ellos y no hablas con ellos y son los que luego tienes que tener bien, porque el que juega está contento, siempre está contento, el que juega… Es quizá lo más difícil de manejar de un vestuario, el que no juega, el suplente, el que no va convocado… Sí, porque en realidad son los que tienen que quedarte en buen ambiente cuando es difícil, están tristes y no juegan, los tienes que tener contentos de hablar con ellos y sobre todo estar en los entrenamientos metidos viendo los entrenamientos que ellos sepan que tú estás vigilando su trabajo y que… Sí, que no se relajen porque en cualquier momento… Que no está apartado… Y que su trabajo cuando se trabaja bien los entrenamientos va a ser valorado y ahí… Como he visto en Pablo Inge, ahora hablaremos un poco sobre él, que jugó luego tres partidos consecutivos, esperando prácticamente meses y meses sin tener una oportunidad y luego pues esperar la oportunidad, que siempre… Es lo que pasaba con Paco, ¿no? Esperar hasta que tuvieras esa oportunidad… Yo cuando tuve la oportunidad mi primera frase era… Pac, sacarme de aquí, me tienen que cortar la mano… O sea, a mí ni me sacan ni los geos… Y esa es la mentalidad que tiene que tener un futbolista… Que manda una oportunidad al entrenador, la voy a aprovechar al máximo… O sea… Voy a tope… Y ya está… Y… Y los jugadores… Pues… Es que… Los entrenadores tienen que transmitir… Y hay entrenadores que… Que… Pues que son entrenadores, pero les cuesta trabajo transmitir lo que ellos quieren… Y lo que lo tienen en su mente… Saben lo que quieren, pero no saben transmitirlo al futbolista… Y ahí es donde se ha dado el problema… Yo he tenido algunos de ellos… Claro, lo que te iba a decir… Que es que tú eres muy… Ejemplo para poder hablar de eso… Porque habrás pasado por… ¿Cuántos entrenadores habrás pasado? 20 y pico… Buenos, malos… Regulares… Bueno, digo profesionales… Luego, si contamos de la cantera… Y… Podrás haber llegado a muchísimos… Sí, sí… He tenido… Infinidad de entrenadores… Y los he tenido… Pues como bien dice… Pues bueno… Mejores… Mejores… Bueno… Yo que sé… Siempre te quedas con lo mejor de cada uno, ¿no? Hay entrenadores que… Que con poquito… Que simplemente con saber llevar un vestuario… Pues por ejemplo… Ahora… Yo pienso que Michel ahora mismo… Pues lo que ha dado en el equipo… Ha sido una tranquilidad… Que no la tenían… Y esa tranquilidad ha hecho que… Que el equipo poco a poco… Empieza a funcionar… Uh-huh… Que… También… El factor suerte es importante… Sí… Pero… Pero hay que buscarlo… Hay que… ¿Y tú crees que funciona ahora gracias a esa tranquilidad? Jota… O que… Habrá muchos factores… Pero si no estás tranquilo como futbolista… No vas a rendir, ¿no? Sí… Yo creo que el futbolista tiene que tener tranquilidad… Y… Confianza… Y… Y… Creo que con… Con Baraja… Los jugadores estaban tristes… Y un jugador triste… En el campo… Pues se refleja lo que refleja… Y estaban tristes… Yo… Alguna vez… Cuando… Me encuentro con Raúl alguna vez… Y me pregunta… Yo se lo comento… Y yo… El equipo es que… No transmitía nada… No es que está triste… Yo lo veo triste… En serio… No veo alegría en el campo… O sea… Y no es por nada… Es que no lo veía… Por ningún lado… O sea… Un equipo que no… No ataca… No defiende… No… Hay un gol… Y no se nota esa alegría… O sea… Se palpa… Sí… Totalmente… Siguiendo la línea un poco… Carlos… El partido del Nastic… ¿Qué te pareció un poco? A ver… Yo creo que… El partido contra el Nastic… Era importantísimo… Y los dos equipos… Se jugaban la vida… Pero sobre todo… Era el Nastic… Que estaba peor… Y me sorprendió… Porque el Nastic… En la primera parte… Parecía que… Le valía el empate… Iba como muy lento… Y… Quizá… El portero tardaba bastante… En sacar… Y luego al final… El rayo… Lo mejor del partido… Hay que destacar los tres puntos… Yo creo que no fue un encuentro brillante… Pero le valió al rayo… No pueden ser todos… Los partidos de Michel… Buenos… Ya los vimos en Alcorcón… Y… Creo que… Hay que sacar un… Esto adelante… Y acabar la temporada cuanto antes… Y eso es lo que… Michel… Ha querido… Conseguir… En cuanto a nombres propios… Que… Que destacarías… No sé… No hemos dicho antes… Gazzaniga… La vuelta… Ahora hablaremos un poco de todo eso… Yo creo que Miku es el nombre propio… Que dejó a Javi Guerra en el banquillo… Y jugó titular… Manucho… Perdón… 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 Manucho titular… Javi Guerra en el banquillo… Creo que esa fue una de las novedades… ¿Cómo lo ves esto? Cuenta… ¿Cuál… ¿Con quién te quedas? ¿Con Guerra o con Manucho? De titular… Javi Guerra es un… Un delantero buenísimo… ¿Qué le pasa a Javi Guerra? Le veo como… No le sale… Sigue… Sigue… Sigue la época baraja… ¿No? Se le ve triste… Yo creo que tiene que ser… No… Es un jugador que todos los años… En todos los equipos que ha estado ha hecho… 14 goles fácil… O sea que es un jugador interesantísimo… Y bueno… Y el año pasado fue… Me imagino que habrá cambiado… El piche… Pues porque… Durante el entrenamiento hay una semana… Y en esa semana habrá visto a Manucho… Más motivado… Más motivado… Y… Mejor predisposición para jugar un partido… Y… Yo creo que ha sido eso… Pero no porque… Javi Guerra le estaba dando mucha confianza… Estaba jugando últimamente… Sí… No, no… Era prácticamente… O sea que habrá que ir conveniente… Que Manucho se ha ganado jugar el… Con el Natti… Porque además… De hecho… Se le ve como más ganas… Y además es un jugador… Que juegue o no juegue… No sé… Es un jugador de equipo… Sí… Sí… No conozco el vestuario del Rayo… Pero yo le veo… Y cuando le veo… Le veo siempre alegre… Y tal… Contrario de otros… Y se le ve otra forma de actuar… Se le ve un jugador de equipo… Un jugador con… Con un carácter… Para un vestuario bastante… Lo que decíamos antes… Aunque no juegue… Aporta algo… Aporta vestuario… Y aparte… Te aporta cosas a balón parado… Juego aéreo… Cambiar el estilo… Pues un juego un poquito más directo… Al final también te aporta cosas… Diferentes… Un delantero diferente… En este caso… Manucho… Pero tú como viste un poco… Carlos… Ese cambio de… De Mitchell… Yo creo que… Desde que llegó Mitchell… Lo que hay que destacar también… Es… Es… Que algunos jugadores… Que… Con Barajano… Estaban funcionando… Como por ejemplo… Adrián en barba… Y demás… Han cogido importancia con Mitchell… Y… Están un poco… Sustituyendo… Esa falta de delantero… Que falta… Que tiene el rayo… Porque yo creo que… Ni Javi Guerra… Ni Manucho… Ni Miku… Han aportado… Esa cifra de goles necesaria… Para salvarse… Y… Creo que es un poco… Milagro… Sobre todo… Miku y Javi Guerra… Porque… Manucho creo que lleva 5 goles… Que son los mismos… Prácticamente… De media… De otros años… Siempre hay más o menos… Es lo que te aporta un poco… Sí… Hombre… Viendo los minutos que juega… Y los goles que marca… Claro… Proportionalmente… Proportionalmente… Yo creo que es una buena media… El caso es… Javi Guerra… Que tiene que… Llegar a esa cifra… De lo que comentaba Cota… Los 15 goles… Y Miku… Si no recuerdo mal… Lleva un gol… No sé si… No… Un gol de penanti… Y poco más… Tampoco ha tenido muchos minutos… Pero… Pero bueno… En cuanto a… Por ejemplo… Lo hablábamos antes… El caso de Pablo Íñiguez… Un central que dio esa asistencia… El otro día… En el partido… El Levante… De 40 metros… En Barba… Y que parecía… Al final… Un central joven… Con un poquito de salida de balón… No sé si os sorprendió… A ti Carlos… Por ejemplo… Que entrara Dorado… Por Pablo… Sí… Pablo Íñiguez… Parece que lo estaba haciendo bien… Desde que… Empezó a jugar de nuevo… Llevaba muchos… Muchos encuentros… Directamente fuera de la convocatoria… Y me sorprendió… Ese… Este cambio… Por… Por Dorado… Y bueno… Dorado… Es un jugador que… Ha tenido bastantes minutos… Esta… Esta temporada… Pero… Yo esperaba que… Que… Michel… Seguiera apostando… Por Pablo Íñiguez… Y me sorprendió bastante… Ahí… No sé qué… Le preguntaban a… 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 Y decía… Que podía haber puesto a cualquiera… Pero que era un poco más de… De sensaciones… O de… De confianza… Es verdad… Por ejemplo… Dorado es un jugador veterano… Es un jugador con contrato… Además… En el rayo… Pablo es un jugador joven… Pero está cedido… Yo no sé si influye a esas cosas… O directamente… Es por lo que… Le aporta cada uno en el campo… Yo te puedo comentar… Yo… Si yo fuera entrenador… Sí… Yo… Evidentemente… A mí no me aporta… A mí me aporta… El objetivo que quiero conseguir… Me aporta… El jugador que esté… En ese mejor momento… En ese momento… Y… Lo demás… Me da igual… O sea… Sinceramente… Me parece muy bien… Lo de Pablo… Cuando lo ha sacado… Que ha hecho lo que tiene que hacer… Involucrarse… Y darlo todo… Y… Ha sorprendido a Pablo sobre todo… Porque llevaba 7 meses en jugar… Bueno… Y que rinda ese nivel… Es de los que hemos hablado antes… Que cuando le sacas tan a la talla… Claro… Por eso he sorprendido que le quite… Cuando tampoco… La derrota que fue en Alcorcón… La derrota en Alcorcón… No sé si visteis algo de Pablo… Que a lo mejor… No le gustase… O algo… O no le debió convencer… Pero tuvo que ser por eso… Porque… Yo creo que… Un cambio así… Tan radical… De no convocarle… Claro… Que encima pasó de… Pues… De Castro por ejemplo… Si estaba convocado y no jugó… Al final son… Llama la atención… A nosotros… Los periodistas… De titular a la grada… Y entre medias… Por ejemplo… Yo creo que esa contestación… Michel te la podría dar bastante mejor… Sí… En teoría nos dijo que era de… Que era por confianza… ¿No? La palabra que dijo fue confianza… No sé… Es que… Vivir día a día… Con los jugadores… Es complicado… Es el key de la cuestión… Claro… Nosotros podemos opinar… Yo por ejemplo… En este momento… En este caso… Pues de… De la grada… De como aficionado que soy… Claro… Y como abonado que soy… Del rayo todavía… Para que lo separen… Y… Soy el 500… Tampoco… El 10.500… Ni 11.000… Entonces… Bueno… Ya te digo… Que él… El día a día… Lo va viendo él… Los entrenamientos… Y eso es que es lo que… Está claro que hay un motivo… Y el… El motivo no hay… El míster… Y el míster… No se tira piedra sobre su propio tejado… No… Eso es lo que dice… Que siempre va a mirar por el que… Los 11 es que le puedan ganar el siguiente partido… Y lo va a poner… Y yo creo que no hay ninguna duda… No piensan que si va a renovar… Si no va a renovar… Si no sé qué… No… Los 11 es que este va a jugar van a jugar… Yo creo… Bueno… Decía que a lo mejor… Michel podía contestar… Incluso Pablo puede que conteste… Porque va a ser uno de los protagonistas… Que vamos a entrevistar esta semana… Así que… A ver Pablo… Primero cómo le ha sentado… Y segundo si… Bueno… Si tiene alguna… Algún motivo que él cree… Que se cayó de ese 11… Por lo demás… No sé… También vimos volver a Santi Comesaña… Se quitó ese tribote… Baena… Fran Beltrán… Beltrán… Trasorras… Baena… Que no sé cómo lo estabais… Viendo un poquito… Meter a tanto centrocampista… Al final eso… No funcionó… Ni contra el Alcorcón… Ni el Levante… Tanto centrocampista y metido… Parece que no estamos funcionando mucho… Yo creo que depende del partido… Hay algunos partidos para jugar con… Con tres mediocentros… Centrocampistas… Y otros en el que… Quizá un medio a punta sea más válido… Creo que Santi Comesaña… Ha tenido sus partidos buenos… Y sus partidos malos… Pero es un… Es un jugador muy joven… Y… Me parece bien que sea puesto por él… Yo no sé… Cota un poco eso… El… Eh… Porque nosotros… Lo que vemos es que… Fran últimamente está jugando más adelantado… Y Fran… Es verdad que es un jugador que… Se le destaca mucho porque… Mira cómo corre… Mira que no para… Tal… Pero es un jugador con… Con mucha calidad ¿no? Y que cuando no entra en contacto con el balón… También se nota esa ausencia… Si… Es un jugador que aparca mucho campo… Eh… Me encanta porque… La verdad que… Siendo tan joven… Y… Tener… Tanta personalidad… Ir a recibir a todos los sitios… Quererla… O sea… Eso es… Muchos veteranos no lo hacen… Entonces pues… Eso… Dice mucho de ese futbolista… Y… De lo cual… Madero que parece que ha renovado cuatro años… Si… 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 Que estuvieron ahí y tal… Pero al final… No… Son jugadores… Que necesita el rayo… Jugadores humildes… De esas características… Nobles… Por lo menos yo tuve… Yo no he hablado mucho con él… Le he hablado una vez… Lo tenía en la ciudad deportiva… Me lo encontré… Y me pareció así… Dos palabras que hablé con él… Y me pareció un chaval… Bastante sensato… Bastante equilibrado… Y sobre todo con… Con nobleza ¿no? Que es lo que dice el himno del rayo ¿no? Y… Para llegar ahí tienes que tener la mente… Gente como Frank… Como… Baena… Gente así… Son… A mi me encanta Baena… De verdad… Son jugadores que lo dan todo… Les puede ser mejor o peor… No cabe duda… Pero… Creo que… Para la ideología de lo que es el rayo vallecano… Son gente que tiene… A mi me gusta gente que se involucre ¿vale? Gente que de verdad se involucre… Porque al fin y al cabo… Los mejores futbolistas… Sin involucrarse… Pueden ser los peores… Y los peores… Dándolo todo… Pueden ser… Los mejores… Yo quiero gente que se involucre… Y he visto en el rayo que hay gente que no se ha involucrado… Sobre lo que comentas además… Mucha gente… Hay… Hay justamente un nombre del que quiero destacar… Que me parece… Quizá a lo mejor el mejor jugador de… De la plantilla… Y si se involucrase ya… Sería… Grandioso… Que es el caso de Evert… Que le has comentado antes… Un alemán… Que… Que… Bueno… Seguramente sea… El mejor jugador en cuanto a calidad… Es que también… Los entrenadores… El primero… El segundo… Tenemos mucho que hacer ahí… O sea… Los entrenadores tienen que ganarse a los jugadores… Y… También hay que hacer que se involucren… Y si no están involucrados… Y hablar con ellos… Y sacar su… Pues seguramente a Michel Abre… Hoy por ejemplo lo hemos visto entrenando… Y… Bueno… Es algo que tiene un defecto que tiene un poco el alemán… Que se desconecta muy rápido… Hace mucho… Bueno… Pero tú tienes que sacar el mayor rendimiento a tus futbolistas… Y… Y yo creo que… Por ejemplo… La… De repente… Pues… Le está sacando… Y te está… Resultando bien… Porque… Le saca 20 minutos… Y… La verdad que… Ha hecho jugadas que han determinado muchos partidos… Bueno… Pues recuperar a esos jugadores… Y a lo mejor… Pues… El caso de Ever… Que también ha estado… Apartado del equipo también mucho tiempo… Y le ha faltado… Pues a lo mejor hablar más con él… O darle un escarmiento… En su momento… Pero tampoco apartarle del equipo… Porque… No puedes quitarte a Ever… No puedes quitarte a Cegastro… No puedes quitarte a Cegastro… No puedes quitarte a Cegastro… Entonces… ¿Qué pasa? Genera más conflicto… A lo mejor, ¿no? Yo… No sé… Yo creo que Guardiola con… Todo lo tenía muy claro… Sabía que iba a crear conflictos… Y… Le sacó… Todos los partidos… Le sacó el máximo rendimiento… Pero luego… Al siguiente año… Al Inter… Bueno… Y podría ser el mejor jugador del momento… Sí… Pero sabía que al año que viene… Iba a tener problemas con él… Entonces… Pues bueno… Lo que hay que hacer es sacar el máximo rendimiento… De los jugadores que tiene… Hablar con ellos… Y el caso de Ever… Es un jugador que… Para la segunda división… Es un jugador que viene muy bien… Y había que tenerlo físicamente… A tope… De hecho… Es un tío que… Que mete el pie… Que balón dividido… Va con todo… Pero se le ve que… No está… Pues porque no ha llegado… No está en su mejor momento… Porque no ha tenido… Partido… ¿Le puede pasar un poco a Javi Guerra también? Que yo le veo que este año no acaba de… De estar enchufado de todo… No sé si es problema físico… Problema mental… O… Pero es un futbolista… Que es lo que decimos antes… Y se tiene que llevar… 14, 15 goles fácilmente… En segunda división… Porque es un delantero top… Pero no… Le acabo de ver… Los delanteros tienen mucha psicosis… En cuanto no meten goles… Sí… La psicología… Yo me acuerdo con Bolo… Son de psicólogos… Sí… Se van… Se desconectan… En cuanto no le entra el balón… Que es lo que… Les da a ellos la alegría… Y yo me acuerdo con Bolo… Igual… No le entraba el balón… Y cabreado… Cabreado… Y cabreado… Y no le entraba ya nada… O sea… O sea… A lo mejor a Bolo… Le decía… Cuando le criticaba a los compañeros… A la hora que traía el balón… Le digo… No le digáis nada… O sea… No le digáis nada… Porque… Bueno… Porque no está aquí delante… Pero yo le decía… Pero… Chico… Que eres el mejor delantero que ha tenido Rayo… ¿Cómo? El mejor… Y… Muchas veces le decía… Ya que estaba broma… Ni Hugo Sánchez no llevó a segunda… Tienes que llevar a UEFA… Que no sé qué… Tío… Se venía arriba… Y era una… Una máquina de meter goles… Sí, sí… No, no… De verdad… Y en UEFA… Fíjate… La UEFA que hizo Bolo… Y tal… Características… Que hay gente que no le gustaba… Pues vale… Estaba contra el Boli… Pero jugaba Bolo… Más que Boli… Y Boli… Me acuerdo que vino Dalí a Turca… Que era… Sí, sí… Uno de los mejores delanteros… Y además… De primerísima división… Pero jugaba Bolo… Porque al Rayo en ese momento… Pues Bolo le venía… Bien… Como Manucho en su momento… Sí… Ese sistema… Ese sistema… El trabajo que daban… El compromiso… La… La… Ahora se lleva mucho la falsedad… Todo falso… El delantero falso… Se lleva todo falso… Esto es una hipocresión… Ahora todo falso… No se juegan con delanteros fijos… Antes estaba el delantero centro… Ahora ya… Pues bueno… Se cambia mucho los sistemas… Ahora… Encontrar un delantero es complicado… Y vale mucho dinero… Precisamente Javier Erra… Pues… El Rayo Vallecano debería gastarse de algo dinero… En un buen delantero… Sí… Por lo menos para el año que viene… Pues sí… Para el año que viene desde luego… Lo que sí iba a decir es justamente… Bolo que estuvo por cierto en el palco… El otro día… El pasado partido… No sé si lo vi… Sí… Estaban los tres por allí… Sí… Sí… Estaban por allí… Es compañeros… Es rayistas que estuvieron el otro día en el… En el palco… Compañeros de UEFA… Sí señor… Ya que… Había cuatro… Sí… Tenías que haberlos hecho una foto… Ahí los cuatro… Faltaban algunos más… Pero bueno… Para recordar… Es verdad que podíamos reunir… A unos cuantos… Sí… Alcázar está por Extremadura… Bueno… Una quedada siempre… Estaba el alemán también… Ahora que están los grupos… Tenemos otro alemán… Posner… Posner… Teníamos también a Elder… También… Una relación… Vamos a jugar un poco al Padre… Que es lo único que nos queda ahora… Bueno… Los partidos ahí… A ver si les animas a los veteranos también… Para que puedan… Ahí estoy con ellos también… Por eso digo que… Estamos bastante bien… Por cierto… Tenemos un grupo muy bueno… Sí… Hemos conseguido tener un… Y aparte… Creo que este fin de semana… Si no me equivoco… Hay un acto… Benéfico… De los veteranos… Con el Hospital Infanta Leonor… Donde se van a donar… Alimentos… Creo que es… Sí… Y bueno… Animar a la gente a ir… Porque… Siempre son… Además… Es de la mayor labor que hacéis… Sobre todo… Ayudar… Divertirnos… Pasarlo bien… Y sobre todo… Pues colaborar en este tipo de actos… Que… Que en realidad es lo que engrandece… A las personas… Y… En ese sentido… Pues todos los años… Solemos colaborar… Solemos hacer en diciembre un partido… Diciembre… Tradicional de Navidad… Cada vez que nos llaman… Esta semana pasada… Estuvimos en Villano de la Cañada… Jugando contra… Contra… Contra un equipo de la Guardia Civil… Para que no nos metan multa… Más que nada… Y… Y… Y contra el equipo de Villano de la Cañada… También para… Para colaborar… Por un… Por una buena causa… Y… Siempre que podemos… Estamos ahí… Pues colaborar… Por buenas causas… Y encima… Divertirte… Poder participar… Ver contactos con tus compañeros… Que no has visto… Y que sigues… Podiendo tener contacto… Todas esas cosas… Pues oye… Es lo que nos ha quedado… Pues si… Hay que apuntar el número… Al de la Guardia Civil… Para jugar nosotros un amistoso… Por si acaso… Por si acaso… Pues… No andamos muy allá… Buena gente… Buena gente… Ganarían ellos… No, no… Además… No tuvimos compasión con ellos… El primer partido… Fue catastrófico… Las multas lo mismo… Las ponen… Sí… Precisamente lo decían… Ahora… A la rotonda… Nosotros no… Pero ya hemos dicho a los compañeros… Hayos enteros… Bueno… Para cerrar el partido del Nasti… Que… Siempre nos toca hablar de él… Lo hemos citado antes un par de veces… Pero Carlos… Gazaniga… Otra vez determinante… Pues la verdad es que… Está haciendo una grandísima temporada… Pablo Gazaniga… Y eso que empezó muy dubitativo… La afición… Le criticaba bastante… Pero… Ha sabido reponerse… Y… Yo creo que… Ha salvado muchos partidos… Eso creo que no es buena señal… Pero… Creo que… Es un magnífico portero… Y… Lo peor es que… He cedido y… Ahí está… Ahí está… Ahí está… Pero… Joder… Cota… Que… Tú que has visto tantos porteros en Vallecas… Yo no sé si… Yo como… No sé… Yo he tenido… Por ejemplo… A Wilfred… A Lopetegui… La verdad que hay muchos… Este chico tiene una buena planta… Y la verdad que los últimos partidos… Pero de los últimos… Creo que en Murcia, en Ucán… Hizo un… Igual… Sí, sí, sí… No vi el partido, por cierto… No, no… El partido de Murcia sí… Hizo cinco… Creo que hizo ahí un partido… Sí, sí, sí… Sí… Se destaca esta porque al final era contra un rival directo, ¿no? Que si… Lo que decías antes… Si se llega a adelantar el Nastic… Pues hubiera cambiado un poquito el partido, ¿no? Es que un portero es muy importante para un equipo… Y… La confianza de un portero a sus… Compañeros… El año pasado… Recomendemos Juan Carlos, Joel… La lesión de Toño… Sí, la lesión de Toño ha perjudicado mucho al Rayo… Porque creo que… Me parece también un chaval que es un grandísimo portero… Y ha tenido buena suerte… Y… Y bueno… Así es la vida, ¿no? Es lo que decíamos… Que da… Gazzaniga se irá… Pero… Si tenemos al Toño del mejor nivel… Yo no sé… Con cuál te quedaría, ¿no? Si Toño… Gazzaniga… Con los dos… Con los dos… Directamente… Para que haya competencia… Y… Siempre que falte uno… Esta es la portería bien cubierta… Sí, sí… Que nosotros dos lo tenemos… La verdad que… Es clave tener un buen portero… No recuerdo que… Había un entrenador que decía que las ligas se ganan… O los forzos se ganan con un buen portero y un buen delantero… Un portero que te gane, punto… Si no tienes un buen portero que te salve las 4, 6, 8 veces que te llegue el rival… Y un buen delantero que te marque… El rayo este año no tiene al delantero que marque goles… Pues por lo menos tienes al portero que te lo está salvando… Y un buen lateral que suba… Y un buen lateral que suba… Suba… Y arremate… Esa sería la hostia… Y bueno… Coque y Andujar por ahí andaba, ¿no? Casi, casi… Que iba a decir… Precisamente de laterales… Tú que bien entiendes… Cota… Galano-Kini… ¿Cuál es el que más te gusta? ¿O los dos aportan…? No sé… Yo creo que… Son dos jugadores de unas características muy similares… Son jugadores… Y además… Y sobre todo… Kini quizá… A lo mejor… Es un poco más atacante, ¿no? Sí… Que es lo que últimamente se lleva a los laterales… Que… Bueno… Son dos jugadores… El otro día jugó Galán… Lo hizo bien… Kini cuando sale… Le veo también con mucho ímpetu… Con muchas ganas… Y… Son dos jugadores… Los laterales bastante… Bastante… Bueno… O sea… O sea… No es el típico jugador que sube y se queda… Yo le veo a un jugador que… Que bueno… Que sube… Y le gusta bajar… Subir… Se… Se le gusta entretenerse por la onda… Vamos… No… No teníamos salida… Encarar… O sea… Ya hacía de todo ya… Porque es que… Era una cosa ya… Que iba dentro de mi… ¿Sabes? O sea… Yo tengo que… Como sea… Como sea… Que íbamos perdiendo… Hay que ganar… Hay que ganar… Y ya… Lo que fuera… Es que… Lo más importante… Ya te digo… Que es… Querer… Estar a gusto en un club… Y sobre todo… Amar al escudo… Y sobre todo… La gente que… No en mi caso… Está todavía ahí… Que hay gente que viene… Y de verdad que… Que ya que vienen aquí… Pues que… Que el club que les pague… Pues que lo den todo… Y por esa afición… Que… Que por cierto… Ya hubiera querido yo tener… Yo no me quejo de la afición que he tenido… Pero es que ahora… El campo de rayos… No tiene nada que ver… Como animan… Los bujaneros… Todos en general… Es que… Hay un ambientazo… Bárbaro… Yo no gastaba los petas… Pero ya… Ya… ¿Notan mucha diferencia? Se… Me gusta mucho… La armonía que tienen en el campo… O sea… Esa… Esa animación… O sea… A veces se me ponen las ganas de gallina… Antes era más tranquilo… A lo mejor… ¿No? Puede ser… No era… No se animaba tan compacto… O sea… Tan unión… Con tanta unión… Sí… A lo mejor había otra unión… A la hora de comer el bocadillo… Sí… A cambiarla… Ha cambiado… Aquí viene todo el mundo con un bocadillo… Con las navajas… Y todo el mundo estaba… Tan contento… Tan feliz… No le daba tiempo ni a cantar… A las 12 de la mañana con el bocadillo… La boca… Sería eso… La boca de vino… Esa noche… La bota de vino… La bota de vino… La tortilla… Pero ya es que nos han quitado la bota… Nos han quitado los tambores… Nos han quitado… Ya no puedes pasar a un campo de fútbol… Prácticamente… Yo la vez que paso… Me registran… Que está bien… Que la seguridad es muy importante… Y más como están las cosas… Claro… Pero vamos… Es que… Yo me encanta como anima… O sea… Yo veo a mí el estadio así… Y es que me… Habría que jugar un partido veterano… Al menos con esa… Con esa… No es el presidente… Pero se está haciendo un poquito el remolón… Con los veteranos… Así que… Que se vaya preparando… Y que… La palabra que ha dicho… Que la cumpla… Bueno… Que quede ahí un poco la palabra… Bueno… Ya le cogeré… Porque ha dicho además… Que… Nos iba a dejar un partido… Jugar en el entremedio… Sí… A veces es que… Los veteranos somos menos que… Que los actores… También… Claro… Claro… Sí… Los que juegan en navidad… El presidente se está abordando bien con nosotros… En este sentido no hay ningún problema… Tenemos una ciudad deportiva… Cosa que… Que… He tenido ahora yo de veterano… Que nunca he tenido una ciudad deportiva… Lo que te iba a decir… Que te quedas la animación… Ya si te quedas… Bueno… Tenemos nuestro campo de… Nuestra ciudad deportiva… Tenemos todo esto… Y nos tenemos… De todo… Nos dan ropa… O sea… Más no se puede pedir… O sea… En ese sentido… Pero que haría ilusión… Igual que reclamamos… Por ejemplo… El femenino también… Que juegue algún partido… Que lo están haciendo todos… Es que nosotros jugamos mucho en Vallecas… Yo… Yo no estaba… Solo había liga nacional… Pero jugábamos partidos en Vallecas… Y el amateur… Cuando estaba en Vallecas… También jugábamos partidos en Vallecas… Se abría yo… Una parte… Lateral de la avenida de la búfera… Y se jugaban partidos en… En… Sí, sí, sí… Eso es… Motivación para la cantera… Eso se ha perdido mucho… Eso es raro… No… Con Paco… La verdad es que hacía mucho… Casi cada… Te diría que… Cada dos semanas… Jugaba bien con el juvenil… O bien con el rayo B… Es verdad que este… Este año se ha perdido… Y en Mitchell por lo menos es raro… Que no lo haya utilizado… Porque Mitchell se está preocupando más… De lo que tiene encima… Sí… Ya bastante… Bastante tiende… Pero con Paco… Con Paco era… Casi una vez… Una vez cada dos semanas… Mínimo… Jugaba el rayo B contra el primer equipo… Creo que ahora no es el momento tampoco… También el Messi estaba jugando este año… Mucho también… Sí… No sé… Ahora no es el momento tampoco… Pues la situación del equipo no está bien… Y… No es el momento… Ahora tienes que estar muy centrado en el equipo… Y… Y… No puedes estar mezclando ahora… Pero vamos… Que siempre todo… Ya te digo… Cuando nosotros jugábamos… Siempre se… Bueno pues… Reclamamos… Como decimos… Al femenino… Que pueda jugar un partido ya complicado… Porque ya solo queda la Copa… Pero para el año que viene… Igual que el Atleti… Igual que el Atleti jugó… A jugar en el Calderón… El Atleti femenino… El Granadilla en el del Tenerife… Pues también las chicas… Un día cualquiera… Claro… O con el Barça… O con el Barça… Si se entiende… Cuando termina la temporada… Cuando hace todo más tranquilo… Que el equipo haya conseguido todo… Y ya… Y también los veteranos… Claro que sí… Que puedan vivir… Aunque sea… Oye… Estamos acostumbrados al césped natural… Aunque sea… Bueno… No sé si se puede… Jugar un partido en el entretempo o algo… Aunque… 15 minutos sea muy corto… O solo… No sé… O después… Tampoco nos dejan el de… El césped natural de… No… Ese es complicado también… Tal como está… Ese es complicado… Pero solo pedimos un partido… O sea… Solo uno… Sí… Tampoco pasa nada con un partido… En toda la temporada… Ahí de repente… Todos apuntarían a… A los veteranos… Pues hombre… Si… Normalmente en las convocatorias… Cuidado que… Con los veteranos… Hay problemas con las convocatorias… Hay problemas… Sí… No es como antes… Ahora cambia mucho la cosa… Ah… El último fichaje que estuvo aquí… Vibar Dorado… Ah… Ha estado aquí Vibar… Sí… Ha estado aquí Vibar… Bueno… Vibar ha sido de los últimos fichajes que hemos hecho… Y que está… El tío para jugar todavía… Está en forma… Estaba en forma… Estaba en forma… Estaba en forma… Tenemos una muy buena plantilla ahora… De gente que… Además que… Que hacía falta que… Que se involucran con los veteranos… Y ahora también está Iván Amaya… También… Es verdad… Miguel Ortiz que está… El delegado que está un poquito lesionado con la espalda… Que se conoce… Que está sentado bien… Eh… Bueno… La verdad que… Michel en su día… Medio y medio… Michel… No ha terminado de involucrarse del todo… Ahora menos… Ahora menos… Pero bueno… El más en la cantera… Ahí… Volcado la… La cantera… Pero bueno… Hay un buen grupo y ojalá… El segundo… Se involucra mucho… Me parece un chaval… Entrenor del Inter de Madrid… No ha tenido suerte ese chaval en realidad… Bueno… Ni como jugador… Y ahora como entrenador… Espero que tenga más suerte… Yo le deseo… De verdad… Que por lo menos le des la oportunidad… Es buena gente… Sí… Pero no porque sea buena gente… Porque buena gente puede ser mi vecino… Es que aparte de ser buena gente… Es buen entrenador… Pero es que… Es un buen profesional… Y… Como jugador… No le valoraron nunca… Yo… Lo que veía… Y era compañero mío… Y yo se lo digo… Eres un pedazo… Pedazo futbolista… Ha sido desaprovechado total… Se fue al Getafe… Se fue por allá… Bueno… Pero hizo su carrera al final… Bueno… Pero… No… Es que era un muy buen futbolista… Claro… Pero bueno… Siempre ha estado tapado ahí por gente… Y… Nunca le han dado las oportunidades que tenía que… Porque yo pensé que ese chaval en Nueva Llega… Hubiera hecho… Hubiera sido un muy buen delanteo… Nos hubiera dado muchas alegrías… Pues a ver si… Podemos volverlo… Bueno… Aunque lo podéis ver… Suelen jugar… Si siguen en el Twitter de los veteranos… Ahí… Suelen tener información… Tanto en la página de Facebook… De cuando jugáis… En los lugares… Prácticamente un partido… Cada fin de semana… Y… Es una oportunidad… De ver a los Cota… A los Amaya… A los Vivar Dorado… A los Miche Segundo… Y muchos más… Que… Que bueno… Que siempre recordar… Viejos tiempos… Para ir ya… Un poquito en el tramo final… Zaragoza… ¿Cómo veis un poquito el partido… Carlos… Antes estábamos echando cuenta… Que como ganen también los de abajo… Otra vez te pones a tres puntos… Faltando seis… Es verdad… Que si se gana… Está matemáticamente lograda… Pero… Un rival… Que está con un punto menos que tú… Zaragoza… Tampoco es un equipo… Que esté… Demasiado bien… Y… Empata muchos partidos… Y por lo tanto… Yo creo que… Va a ser un partido… Con muy pocos goles… En el que… El Rayo… Va a buscar la victoria… Pero… De forma más… Más tranquila… Porque… Creo que la salvación está… Ya… Casi… Y… Yo creo que con un punto… Ya no valdría… Yo creo que eso ya… Sería definitivo… Y por lo tanto… Yo creo que… Va a buscar… O sea… Va a buscar la victoria… Pero… El Zaragoza… En su casa… Es distinto que… Que… Que fuera de ella… Entonces… Es un campo difícil… Y… A ver… A ver que se puede sacar de allí… Si yo quería preguntar a Cota… ¿Cómo es la Romareda? ¿Cómo es jugar allí? Ese campo frío… Es cálido… Cuando juegas allí… ¿Cómo lo sientes? Como futbolista… Cuando yo juego allí… Complicadísimo… Que también vivió una etapa… La buena de Zaragoza… Paquetiguera… El agua… Ahora… Ha jugado varias veces allí… ¿Verdad? Zaragoza está reconocible de como yo… Claro… Zaragoza… Ir allí era perder el partido… Zaragoza ahora… Ir allí es un poco el Valencia de segunda… Un equipo más… Presionado por la afición… Es un estadio… A mi me gusta mucho… Es un estadio recogido… Metido en la ciudad… Tampoco… Es… Sevilla… Vamos… No es Sevilla… Es Sevilla… La verdad que la gente de Sevilla… Es… Listo… Allí antes de pasar al vestuario… Ya te han dicho de todo… Tienes mil espectadores fuera… Parece que… No hace falta ni… Bueno… Eso es… Una cosa fuera de lo normal… Tampoco es como Sevilla… Vamos… Yo pienso que… Que a lo que vamos… Que el rayo… Va en las mejores condiciones… Ahora puede ganar en cualquier sitio… Si ahora hubiéramos querido… Ir… Allí a Zaragoza… Como vamos ahora… Con la tranquilidad que vamos ahora… Se puede ganar perfectamente… El rayo va con mucha moral… Y con mucha… Firmamos el empate… Con mucha tranquilidad… Yo es que los empates nunca los firmo… Porque a un campo… Nunca puedes salir a… A ver que pasa… O a empatar… Tienes que salir con las ideas claras… Y voy a ganar el partido… Tú eres más de filosofía… Que luego en un minuto 89… Veo que es un equipo… Superior… Y que vemos que estamos tal… Depende de como ha ido el partido… Pues puedo decir… Por un empate… Me interesa… En principio… Yo creo que se puede ganar perfectamente en Zaragoza… Y además que… Que Zaragoza… Tampoco es… Más que el rayo… Mucho menos… Tal como esta hora… La clasificación lo dice… No… Son dos equipos muy parejos… Y yo creo que el rayo va en muy buenas condiciones… Y que… Y que puede ganar perfectamente allí… Han cambiado entrenador tres veces también… Como el rayo… Yo creo que está habiendo una situación bastante parecida… Tienen muchos problemas con internos… Sociales… Sí… Un poco lo que decía… El Valencia de segunda… Al final… Se exige siempre luchar por el ascenso… Y no lo consiguen… Lo que sí… 300 rayistas… Que… Bueno… Se calcula más o menos… Aunque seguramente irán… Y que animarán… Y que empujarán un poco al equipo… Yo no sé… Cota también cuando tú… Se viajaba tanto también antes… Cuando ibais por los campos… No tal vez… Porque ahora… La verdad es que… Lo que más te gusta a un futbolista… Cuando estás fuera de tu casa… Ver tus colores… Se le agrada… O sea… Mirar y ver tu gente… Te da ganar… Sí… Pero la verdad es tu campo… Tú vas a ganar un partido… Pero cuando ves a tu gente ahí… Sudando… Animando… Y tal… ¿Lo notas? Sí… Claro que se nota… Tú pasas por ahí… Los ves… Y los chavales… Te motiva más… Claro que te motiva… Claro que te motiva… Y a que no le motive… Vamos… Miente… O sea… Es una cosa que no lo puedes evitar… O sea… Ver a tu gente ahí… A tu lado apoyándote… Es primordial… Es que la afición… Es… Es… Lo mejor que hay… Es lo que te da todo… La afición… Al fin y al cabo… Y la del radio… Los que siempre están ahí… Y… Los que se gastan el dinero… Le cuesta mucho dinero viajar… Y no creo que a nadie se lo pague… Pues no… Por desgracia no… Al club creo… No, no, no… Que… Eso sí… Vamos a las preguntas… Que se van a ver un poquito los… Los oyentes… Los espectadores… Que han estado viendo un poquito la… La tertulia… Alejandro… Y que han estado atentos… Que… Que nos comentan por las redes sociales… Pues Miguel Silvetti nos comenta… Que para… Para Cota y para Carlos… Que haría falta para la temporada que viene… En el radio… Saludos… Que haría falta… Pues… Me supongo que dices lo deportivo… Eh… A que se refiere… Pues lo que faltan muchos años… Una buena planificación… Con tiempo… Sabiendo lo que tú quieres… Los jugadores que te hacen falta… Y haciendo bien las cosas… Y… Y dejar a… A los que saben… Dejar trabajar y delegar a la gente que sabe… Siempre… Siempre… Eso siempre… Dejar a Michel… Lo que necesita… Si sigue… Que no lo sabemos aún… Que la… Esa frase… Que aún hay que analizarla un poco… De la temporada… La temporada… Se me está haciendo larga… Que dijo en rueda de prensa… No sabemos que… Si puede significar algo… Si simplemente que… Bueno… Que esperaba no sufrir tanto… O esperaba otras cosas… Pues yo creo que puede estar muy contento… Sí… Pero es verdad que dijo… Dijo que se le está haciendo larga la temporada… Y digo… Hombre… Si acaba de llegar… Lleva tres meses… Eh… Es que… En un momento muy delicado… Y… Y… Yo creo que él ha vivido… Con mucha intensidad… A ver si hemos gastado una bala… No es que así ha salido… Con mucha intensidad cada partido… Es que es como si te juegas la vida… Entonces… Como que… Como que… Yo le entiendo lo que le está pasando… Porque a mí me pasaría lo mismo… O sea… Es que ha vivido en muy poco tiempo… Tantas… Y claro… Y ahora… Seguramente le está saboreando… Pues… Y yo creo que se veían… Lo que hablábamos antes de los play-offs… Yo no sé por qué… Dentro de esa plantilla… Saben que hay calidad… Y que podían lograrlo… Y… Y… Ha sido un poco… Un poco batacazo… Después de esa racha que habían logrado… Que la apuesta de Michel… Pues… En realidad… Eh… Apostar por él… Es que… ¿Por quién apuestas? La altura de temporada que estás… Que le va a ser un entrenador nuevo… Que… No conoce nada del radio… La posibilidad era él… Puesto que él estaba de la mano de Paco cuatro años… Conoce bien a los futbolistas… Se ha sacado el título nacional… Está metido en el club… Y ese que mejor conoce la plantilla… Entonces… Yo creo que… Que la apuesta ha sido… Era clara… ¿No? Aunque se habrán barajado muchas posibilidades… Y de traer a no sé quién… Entonces no sé cuánto… Pues se piensa… Porque viene uno con nombre… Pues a lo mejor hace más que otro… Que no lo tiene… Pero eso es una equivocación… O sea… Es una equivocación… Hay gente que… Hay entrenadores que vienen y dan… Los dos meses… Esos son los tres primeros… Parece que dan un poco de tal… Porque tienen muchas… Son capaces de… De transmitir mucho… De transmitir mucho… Pero luego… Se desinflan… Se desinflan, sí… Dos partidos están… Yo creo que… Sobre todo Michel… Ha sido una… Un acierto, ¿no? En la elección… Carlos… ¿Qué necesita el año que viene el Rayo? Bueno… Yo creo que… Un poco lo que ha dicho Cota… El principal error de esta temporada… Ha sido… La nula planificación… Tanto deportiva… Como extradeportiva… Creo que… Se descendió… De primera… Sin… Sin saber… Realmente… Cuál era… El objetivo… Para el… Siguiente año… Creo que… También hace falta… Una renovación de la plantilla… Porque… Estamos viendo ejemplos… Como el Levante… El Getafe… Que… Que bajaron… Y… Han cambiado… Prácticamente… Al completo… Su plantilla… Les ha ido bastante bien… Creo que hay jugadores… Que… Hasta que no llegó Michel… Estaban un poco… Faltos de actitud… Y por lo tanto… Creo que hay que… Mejorar… Sobre todo… Lo que hemos comentado antes… Traer un delantero… Traer… Jugadores… Que te den… Ese… Ese plus… Para… Para ganar partidos… Y… Eso… Lo que… Lo que he dicho… Es renovar un poco la plantilla… Crear un proyecto… Con Michel… A la cabeza… Y… Sobre todo… Con la gente de la casa… Eso de… También… Añadir un poco también… El tema de la cantera… Por ejemplo… Que tenga un poquito… Más de peso… Y además… Nos ha visto con el caso de… De Fran Beltrán… Y a… Alusión de lo que decías… De la… De la renovación… Veremos… Había muchos jugadores… Que en teoría… Acababan contrato… Y… Nos damos dando cuenta… Que… Que se han renovado jugadores… Y que no se han anunciado… El caso de Aguirre… El caso de Embarroa… El caso de Amaya… Eh… Tenemos un par… Las… El caso de Las… Y otros cuantos… Que no conocemos… Que vamos conociendo a través… Prácticamente de… Que le vamos preguntando… Y dan la sorpresa de que… No, no… Si tengo contrato… Esa renovación… Que dice Carlos… Finalmente… Cuantos se quedan… Y cuantos… Continúan… Alejandro… ¿Qué más han dicho por ahí? Manuel CM… Nos pregunta… Que jugadores del filial… Veis con opciones reales… De estar en el primer equipo… La próxima temporada… Un saludo… Bueno Carlos… Vale… Yo voy a ser claro… Yo creo que Fran Beltrán… Sin duda… El segundo es Pablo Clavería… Y el tercero… Sería Johnny Montiel… Y creo que… Los tres tienen que tener ficha… Con el primer equipo… Eh… Johnny Montiel… En el B… Ha estado… Partido tras partido… Saliéndose… Al igual que Pablo Clavería… Y deben de coger protagonismo… Y de verdad coger la rienda de este equipo… Cota… Yo no sé si has tenido oportunidad de ver un poquito a los chavales… Un poco… No… Lo que… No tengo una opinión… Tan real como él… Pero bueno… Yo creo que… A Fran Beltrán… No hace falta… Que si le veo… Que ya está ahí… Yo creo que se apuesta por él… De verdad… Creo que van a apostar por él… Se le hace unos cuatro años… Yo creo que es un chaval… Que… Que va a dar mucho de sí… Y… Luego… Johnny Montiel… Ya estaba contando pagado con él… O sea… Que también le hemos visto jugar… Es un chaval que tiene… Muy buena predisposición… Y Clavería… Pues lo mismo… O sea… Que yo creo que… Bueno… Ya también son los jugadores los que tienen que… También… Demostrarlo… Pero vamos… Que hay que apostar por la cantera… Rotundamente sí… Pero… Que ellos también tienen que… Que involucrarse… Y tienen que… Que darlo todo… O sea… Sea… Frank… O quien sea… Hay muchos chavales también en la cantera que están… Y… Seguramente… Que saldrán muy buenos futbolistas… Lo que hace falta es que no se les escapen… Y que… Eso es lo complicado… Eso es lo complicado… Ahora… Ahora hablamos un poco de eso… Ya por última hora… Pero… Alusiones… Tú además que eres… Hombre de cantera… Al final hacer una plantilla de 20 jugadores… O veteranos… O que tengan peso… Y luego 5 de la… De la cantera… Por ejemplo… Valdría… O sea… Al final tener 26 jugadores… Como ha tenido el rayo… Y no poder meter jugadores de la cantera… Eso como… ¿De qué partidario eres un poco? De hacer una plantilla un poquito más corta… O hacer una plantilla… Y que los canteranos… Pues tengan… Al final lo tengan cerrado… ¿No? Que es como estamos viendo ahora… Ve… Los canteranos… Lo que necesitan… Es confianza… Y darles oportunidades… Pero también… Hay que ver las circunstancias del equipo… Y lo que necesita el equipo… Y yo te digo que… Que… Yo creo que… Que… Un club… Como es el Rayo Vallecano… Debe apostar claramente… Por la cantera… Y… Y… Yo creo que… Se ha comentado… Hace muchísimos años… Que el Rayo Vallecano… Yo por donde voy… El Rayo Vallecano… Esa tiene las mejores… La que hay… Mejor cantera… Pero mejor que en Madrid… Mejor… Yo me he quedado… Y la verdad… Se ha trabajado muy bien… Se han hecho las cosas bien… Pero bueno… Se sacan con cuenta gota los chavales… Hay que darles oportunidades… Y darles… Hay que darles oportunidades… Y darles confianza… Y que ellos también… Tienen que demostrar… Y yo creo que… Sí, sí, sí… Como fue en mi caso… Que yo estuve de los 13 años en el… Tal… Pues… Poden salir jugadores… Muy buenos de la cantera… Lo que hace falta… Es apostar por ellos… Y darles esa confianza… Que se pide… Ahora seguimos hablando de cantera… La última… Alejandro… La última es de Jorge Morán… Nos dice… Con los números de nuestros delanteros… Este año… Solo queda dejar marchar a los tres… Y conseguir los jóvenes delanteros con hambre… Y vuelvo a repetirlo… Pablo Clavería… Renovación ya… Bueno… Esas son las… Bueno… Manifestaciones también de… De Jorge… De lo que querían un poquito… Mencionar… Seguimos hablando un poquito de… De la cantera… Bueno… También el revuelo que se ha generado… ¿No? Un poco lo anunciaba nuestro compañero de acero… Raúl Granado… Que hasta 35 futbolistas de la cantera… Puede que se marchen a Real Madrid… Y Barcelona… Diez de ellos… Por ejemplo… Del Benjamín… Que hizo ese gran papel en la Iscar Cup… Que… Prácticamente… Pues un desmantelamiento de… De casi ese… Ese equipo… Eh… Bueno… Que falla ahí… Cota… Para que el Rayo retenga… Porque se queja un poco de… Madrid… Pero al final ese es el pez grande que se come al chico… Y el Rayo hace lo mismo con el Alcobendas… Y con el otro… Y… Claro… Ahí hay… Hay una queja real… O al final… Es propia… Hay que hacer una autocrítica… De por qué se van… Y al final… Pues… Eh… La cantera también está en una situación… También un poco… Límite… Vamos a… Vamos a decir… Es que es un tema muy complicado… Porque… O sea… Me refiero un poco también a eso… Al final… También está los padres… Que también influyen mucho… Sí… Pero cuando se te van 35… Una cosa es que se te vayan… Porque todos los años se te van… Pero cuando ya hay una fuga masiva… Se puede decir… Yo no sé si ahí Carlos… Lo crea más considerar… De… En el sentido de… Si vas recortando la cantera a cantera… Que vemos desde primera división… Desde que llegó… En este caso… La nueva directiva… Se ha ido recortando… Recortando… Hasta… Pues al final… Tiene estas cosas… Que yo creo que son las que… Al final pasan… Que se van… Sí… Yo creo que… Hay una dejadez… En cuanto a la cantera… Porque si no… Esto no… No estaríamos comentando esto… Yo creo que 35 niños… A los 9 años… Que les… Ofrezcan contratos… No sé… Yo creo que es… Jugar con la ilusión de… De niños… Que realmente… No sabe si… Si van a ser… Futbolistas profesionales… En el futuro… Pero… Creo que… Se están haciendo las cosas mal… Respecto a la cantera… Porque… Es cierto que… Está mal… Por parte del Madrid… Y del Barça… Pero… También está mal… Por parte de nuestro club… Que es… Quien debe… De retener a esos jugadores… Y quien debe de… De… De aportar un proyecto… De cantera… Sólido… Y… Que los niños tengan más ilusión… Por estar en el Rayo Baicano… Al final… Yuma… Además… Le contestaba… A nuestro compañero… Decía… Yo tengo ofertas de los dos… Y… Y… Yo decidí de quedarme… Al final… Hay que crear esos valores… Para que los niños… Le digan no… A esos grandes equipos… Y… Dar oportunidades… Claro… Que los niños vean… Porque aquí hay oportunidades… No… Ahí estoy de acuerdo contigo… Esos valores… Esos que hay que crear… Y… Que estén los chavales a gusto… Yo creo que un chaval… Si está a gusto en un equipo… No se va… Y más de un equipo… Como el Rayo… O sea… Yo siempre tengo en mi mente… Que el Rayo… Es un equipo… Que… Que… Que estás… Super a gusto… Que todo es… Un ambiente… Distinto… A lo que puede haber… En… 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 Otro equipo… En el Partidico Madrid… ¿Por qué? Porque… No se… Se vive todo con más sentimiento… Eso trae… Es otra cosa diferente, no? Yo… El ir al Madrid… Pues ya sabe lo que pasa con el Madrid… Pues a lo mejor el chaval se va al Madrid… Y está un año… Y al siguiente año ya no está… Y luego vienes al Rayo… Ya me vas a otra vez a la puerta al Rayo… Que eso… Ha pasado… Ha pasado… Que eso le pasa… Que la misma… Que la misma… Que no ocurra eso… Puede ser posible… Que… Que… que o se han bajado mucho los presupuestos y la gente ha empezado a oír a escuchar fantasmas por todos los lados y ya unos por otros pues se han empezado, no sé qué radio está cambiando porque el radio no sé qué, no sé cuánto por decir algo, yo creo que al final unos por otros pues es que ha bajado los presupuestos y el radio además está en segunda, ya no es primera tampoco se entiende porque yo siempre lo que tengo en mi cabeza es que todos los chavales quieren quedar en el radio porque están súper a gusto, porque están contentos y eso es lo que vale, y por eso los chavales se quedan ahora, si se han ido ya a 35, yo no lo sabía hay previsión de que 35 tienen oferta y una gran mayoría se van a marcha que todos los años se van jugadores pero es raro, porque se puede ir un futbolista que se destaque muchísimo y que se lo lleve al Madrid 2, 3, 4, ¿no? o 35, puede ser que haya algún problema al final, también lo que decimos, la primera división al final ahora estás en segunda no sé, no sé, un poco eso y ya digo también invertir, yo creo que bueno, en las instalaciones al final los padres van allí un poco la atención yo creo que hay muchos aspectos por ejemplo, el trato a los chavales, a los jugadores del radio becano de la cantera creo que es un poco malo porque, por ejemplo creo que el año pasado tuvieron que viajar a un torneo y tuvieron que poner el dinero a algunos aficionados creo que ahí esas cosas las debe mejorar ese trato sí, no sé si era fundación eso pero fundación, bueno no estoy seguro bueno, de todas formas también han tenido problemas algún año con con el tema de de la ropa sí, sí, sí pero sí que es verdad que hasta Liga Nacional tal vas entrando en la dinámica de la selección pero luego ya como estés en segunda sí, te vas a tener ahí te quedas no sé por qué bueno, sí sé por qué porque es imposible joder, que un equipo que es el radio becano en segunda división y no vayan jugadores del Barcelona o del Madrid o del Aleti o del... sería muy raro es normal porque tú estás en segunda te criticaría sería una... vamos no sé es normal sería un entrenador que te quisiera muchísimo y se jugara la vida contigo lo que dijo Paco que si iba a la selección se llevaba tras horra solo para que jugara pues un poco en este caso bueno simplemente resaltar un poco en el femenino que hoy hemos conocido rival de los cuartos de final de la Copa de la Reina jugará contra el Atlético de Madrid si no me equivoco el domingo 4 de junio a las 10 de la mañana en el estadio Matapiñonera ahí jugará el equipo de Miguel Ángel Quejigo ante el vigente campeón de Liga un partido la verdad bastante complicado pero bueno no tienen a Iván sin la presión ninguna Alejandro yo creo que bueno el papel de las chicas en este caso a disfrutar la Copa de la Reina yo creo que la ha tocado le ha tocado bailar con la más fea había 7 rivales y le ha tocado el Atleti el campeón y dices hombre si le toca a un rival que queda sexto el equipo de la sociedad Levante Granadilla bueno puedes pasar de ronda y creas que no siempre te da un aliciente no pasar de ronda pero yo creo que jugar contra el Atlético de Madrid campeones se han hecho una temporada extraordinaria va a ser complicado ver a las chicas pasar de ronda pero bueno que lo disfruten como tú dices que al fin y al cabo es un premio porque no se esperaba esta clasificación para Copa de la Reina no deja de ser un premio y es para disfrutarlo y ahí Carlos de cómo empezó las chicas ahora la verdad es que a disfrutar todo ello sí además decías del Atleti que no ha perdido ningún solo partido en toda la temporada iba a ser un rival muy duro pero bueno ya participar en Copa de la Reina creo que con todas las dificultades que ha tenido últimamente el femenino creo que ya es un logro no totalmente y por cierto que hoy atentos a Unión Radio que vamos a publicar una noticia sobre el femenino porque hablábamos de los bueno de los jugadores de la cantera y todo pues con las chicas me parece que va a ser algo prácticamente similar tras su gran papel esta temporada la que está teniendo el equipo de Miguel Quejigo al que deseamos sobre todo pues que bueno que sobre todo disfruten esa competición de la Copa de la Reina bueno pues no sé si queréis resaltar algo más algo del partido de Zaragoza Cota que esperas ya de la temporada si quieres que ya llegue la siguiente o deseando a ver cómo acaba espero que llegue la siguiente para para vernos allá arriba y poder saborear ya otra vez pues da envidia ahora ver a los Levante a los mira hoy que ayer que hizo 6 años del ascenso a Primera División precisamente de ese contra el Recre 3-0 ¿no? el Jerez perdón esos goles a Sosaeta el gol de Trejo y Armitteros creo que fue el segundo efectivamente que bueno ver todo eso pues da un poco de envidia ver al Levante celebrar ahora veremos no sé si el Girona todo eso yo me alegro mucho por el Levante me alegro mucho por el Levante y me alegraría mucho más si estuviera el Rayo en esa posición pero no es así el Levante tenemos ahí el entrenador que ha sido compañero también es compañero es Muñiz y me alegro por él está haciendo las cosas bien ha hecho un temporadón ¿qué ha hecho el Levante y el Getafe que no ha hecho el Rayo? ¿la planificación esa que hablamos? si es que todo es cuestión de planificar bien las cosas al principio y lo que hemos hablado hacer bien las cosas no creernos porque hemos estado 5 años en Primera o 4 años en Primera que ya hemos hecho todo hay que seguir y siempre estamos con la misma de siempre vamos a conseguir subir a Primera y ahora a sentarnos y ahora no sé qué ¿cuándo vamos a sentarnos de una vez ya de por? se podía haber asentado por el 5 años era el momento claro cuando lo tenemos todo ya prácticamente nos relajamos de tal manera en general y ya nos creemos hecho todo y ahora no sé qué y ahora por ejemplo gente que estaba haciendo las cosas bien Felipe Miñón o sea yo desde luego se tenía todo bueno que el año que viene ganamos el traje como el levante ¿verdad? esperemos que sí eso es lo que queremos todos los rayistas ver al rayo en la categoría de oro y sobre todo no pasar tan mal la temporada en campos que hemos ido que ya cualquiera nos hacía cara y nos ganaba pero porque nos faltaban ya como diciendo el rayo le gana cualquiera y el respeto eso lo tenemos que tener y por parte de los futbolistas pues cuando estás en un club pues darlo todo involucrarse y el que no se involucre pues hay que sacarlo del equipo o sea quien sea porque para qué quieres tener jugadores hay que no se involucrar para crear mal ambiente pues fuera pues fuera y da igual si es que ha habido jugadores que no se han involucrado yo creo que eso se debería de haber visto antes antes de empezar la temporada pero si se ha comentado había jugadores que se veía que al principio que no querían tenían oferta que querían salir del rayo y lo han dicho públicamente lo han dicho públicamente y que además si me está dando diciendo eso públicamente le tienes que favorecer la salida porque para qué lo quieres para qué mierda quieres tener jugadores esos son los motivos por los cuales el equipo ha estado donde ha estado esos son algunos de los motivos una manzana dos manzanas una manzana podría un vestuario una empresa se contagia y al final te queda mal ambiente y compañeros así es mejor no tenerlos y más que ellos no quieren quedarse en este equipo entonces sobran en este equipo tienen que quedarse los que verdaderamente quieren luchar por ellos si al final que es entendible ahora que no quiera estar pues no está y ya está es entendible pero hay que favorecerle la salida porque al final ni él está a gusto y el ambiente va a ser malo y no va a ser digamos un aliciente para acción de él o sea va a ser todo lo contrario entonces lo mejor es no sé yo ya te digo que sobre todo planificar que hay tiempo ya porque ahora mismo hay bastante tiempo para planificar ya no vas a ascender ¿qué objetivo quieres conseguir el año que viene? subir a primera pues ahora tienes que saber lo que tú quieres qué jugadores quieres lo que hay que fichar sí que es verdad primero confirmar el entrenador el dientor deportivo de todo nos ha faltado gente arriba arriba hemos estado escasos y en los que estaban pues en el caso de Miku pues no ha dado lo que tiene que dar y ya está y son jugadores que tienen que haber dado la talla y se han escondido y ya está no sé no sé Carlos yo creo que esta temporada puede servir para para darse cuenta yo creo que el Rayo ha cometido un montón de errores esta temporada como club y como equipo creo que se deberían de haber evitado pero lo que está hecho pues ya no se puede hacer nada pero de cara a la próxima temporada creo que hay que intentar no tropezar con la misma piedra y ver los errores pasados e intentar aprender de ellos a ver a ver si es verdad y podemos vivir otra temporada bueno pues nos vamos a marchar no sé Castellón si quieres dejar alguna anotación más yo estoy de acuerdo con Cota que ya que salva esta temporada como sea quedan dos partidos yo no creo que se sufra y hacer una planificación que creo que es esencial esencial a ver que veranito nos depara esto claro es esencial hacer una limpia en el vestuario con todos estos futbolistas que no vienen a estar creo que es fundamental hacer una plantilla chiquitita y confiar en todos los futbolistas del B que son buenos y podemos jugar en segunda división muchísimas gracias Castellón por estar aquí y Cota lo he dicho también un placer que hayas estado con nosotros seguramente más de un rayista encantado de poderte volver a escuchar de poderte ver no me dejo ver la verdad estoy un poquito regañado con el mundo del fútbol bueno pero eso al final es hablar del rayo y de forma sana al final sí pero muchas veces pues te sientes un poco digamos no muy bien entonces no quieres hablar porque no quieres hacer daño al rayo en realidad entonces es lo que pasa pero vamos que yo estoy encantado de estar con vosotros que me lo he pasado un rato muy agradable y nada más cuando quedáis pues ya otra vez dentro de un año no pasa nada pues dentro de un año no pasa nada lo importante es invitarme me invitáis y yo estaré encantado de venir y hablar del rayo y sobre todo que cuando esté aquí que vengamos a hablar de que el rayo esté ojalá ojalá la apuntamos la apuntamos a ver si la aproximamos la bala nos ha rojado este año y lo que ha dicho él que aprendamos que aprendamos sí sí porque hemos estado en el hilito hemos estado muy en el hilito yo creo que estábamos más abajo y nos ha salvado pues el primer año con el Granada también nos pasó algo parecido sonó la campana con el Granada el gol de Tamú sí el gol de Tamú los tamudazos ¿aperdáis? sí sí y ahora este año hemos estado yo veía ya te digo lo veía muy crudo 2004 veía lo mismo lo mismo la segunda vez sí sí digo pero por y de ahí y de ahí ya difícil difícil salir la verdad complicado pero bueno pues lo dicho Cota un placer que hayas estado con nosotros un placer muchísimas gracias y Carlos igual muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada desear a ver si podemos contar entre todos una salvación lo más cómoda posible para el rayo a ver si es verdad y nada muchas gracias y nada nos vemos en otra ocasión muchísimas gracias y nada simplemente despedir a la gente a la gente también que ha venido hoy a vernos aquí en el Bar Prastana muchísimas gracias por haber estado hoy a la parte técnica Alejandro Jaramillo y nada ya lo sabéis las citas los martes a las 5 de la tarde en esta Estertulia OR desde aquí desde este Bar Prastana de Vallecas en la calle Malgrat de Mar número 8 un saludo y hasta el próximo martes UNIÓN RAYO 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 Gracias por ver el video.